H.T. made the wave Desde el día en que te vi juro eras mi baby No me preguntes de nada, yo no se creer Baby, nos vamos para Cali, recogemos un millón Le compro Valenciaga, me llama Baby Dior Le pongo Gucci Mane, le compro Christian Dior Te voy a subir al Chile más arriba que un avión Apaga tu teléfono por el modo de avión Vamos al fin del mundo, escuchando esta canción Baby, mejor tú dime si lo que quieres es acción Escápate de ahí y mándame tu ubicación Llego en 30 minutos, lo llaman, manda buzón Si te digo que te extraño, lo digo de corazón Nosotros lo escogemos, lo hacemos por votación Pregunta si la quiero y le dedico esta canción Le voy a comprar un Lambo Roser, le pondré luces neón Mami, cuando tú quieras, repetimos la ocasión H.T. made the wave Desde el día en que te vi juro eras mi baby No me preguntes de nada, yo no sé creer My baby 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 Dolce Channel, mi baby champén Diablo en la noche me mantiene bien Yo ya te he dicho que eres mi top ten Quiere beber, genesis también Vamos a donde quieras, baby, yo pago el hotel Baby, yo si te quiero te va a poner UAB Se deja a los tenis puestos y trae su panty chanel Baby, si quieres llega, cuando quieras ve también Baby, tu cuerpo es Gucci y tus besos son Lauren A todos un novio y siempre los deja en zen H.T. made the wave Maybe Dior My baby Baby, mi baby Get charge Baby Dior Ya tú sabes baby Oslo Exclusive Production Desde el día en que te vi juro que eras mi baby girl No me preguntes de nada, yo no sé qué quererme No me preguntes de nada, yo no sé qué quererme Gracias por ver el video